Tema del video, dieta para diabético semanal, ¿Qué alimentos se pueden comer? Las personas que padecen diabetes deben controlar subniveles de glucosa en sangre y deben evitar alimentos como los azúcares refinados, alimentos de alto contenido calórico y zumos y refrescos con azúcar. Una buena alimentación puede ser determinante para nuestra salud, sano solo para personas que padecen de diabetes. Sin embargo, tal y como explica el nutricionista y asesor médico de la Fundación para la Diabetes, Asier Martínez, es importante que las personas con diabetes controlen más exhaustivamente el tipo y la cantidad de hidrato de carbono que consumen. Recomendaciones para la dieta de un diabético tipo 1 y 2 La alimentación para las personas con diabetes debe tener en cuenta los niveles de glucemia y para eso se recomienda seguir unas normas básicas. Sustituir el azúcar por edulcorantes naturales Reducir el consumo de hidrato de carbono Combinar proteínas, hidrato de carbono, grasas y fibra en cada plato para reducir el índice glucémico y aumentar la saciedad. Comer cosas bajas en grasas light Hacer ejercicio para complementar una dieta saludable Dividir las ingestas en 5 o 6 veces al día Alimentos prohibidos para diabéticos por su alto azúcar Las personas que padecen diabetes deben controlar subniveles de glucosa en sangre, por lo que es conveniente que evitar alimentos como los azúcares refinados, alimentos de alto contenido calórico y zumos y refrescos con azúcar. Asimismo, existen alimentos que alteran la función del páncreas, el órgano que produce insulina y regula la glucosa en sangre, por lo que están prohibidos en la dieta de un diabético. Según aconseja Rebeca Recep García, coordinadora del grupo de trabajo de Diabetes Mesituc de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, CEN, y recoge el blog Cuídate Plus. Alimentos azucarados Entre los alimentos más peligrosos destacan el chocolate, los caramelos, la mermelada, la miel, el helado, los refrescos con azúcar y el alcohol. Alimentos con grasa Evitar abusar de la carne con mucha grasa, la mantequiza o la sema del huevo. Harinas refinadas y pan El problema es que estos alimentos se convierten inmediatamente en glucosa en sangre cuando entran al cuerpo. Tener cuidado con el pan blanco, las gacetas, la pasta y el arroz. Lácteos La leche debe ser degnatada al igual que todos sus derivados como el queso, el yogur, la nata, etc. Menú semanal para diabéticos Recomendación nutricional La siguiente dieta se ha elaborado consultando la web especializada Dulce Diabéticos y las recomendaciones de Acier Martínez. Lunes Desasuno Dos tuchtadas de pan integral con mermelada de fresa Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Comida Ensalada de mozzarella y kiwi Pechuga de pozo con almendras Macedonia de frutas con granada Merienda Un sogur natural degnatado Cena Revuelto de judeac verdes con jamón Un vaso de té verde Martes Desasuno Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Copos o harina de avena integral Comida Cocido de garbanzos con puerro, nabo y pozo Una pieza de fruta Merienda Sogur de soja 0% azúcar Unos pocos frutos secos Cena Cremo de calabacín y patata Hamburguesa de pavo pozo Miércoles Desasuno Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Dovre banada de pan integral con media cucharada grande de aceite de oliva Comida Hervido de patata Judías Atún y bebo cocido Una pieza de fruta Merienda Un puñado de nueces Cena Pimiento a la plancha con solomiso de cerdo a la plancha Un poco de pan integral Jueves Desasuno Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Dovre banada de pan integral con media cucharada grande de aceite de oliva Una pieza de fruta Comida Espaguetis integrales con tomate triturado natural Carne picada Atún Una pieza de fruta Merienda Un Sogur de soja 0% azúcar Gacetas integrales sin azúcar añadido Cena Emperador a la plancha Boniato asado Una pieza de fruta Viernes Desasuno Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Dovre banada de pan integral con tomate rasado y media cucharada grande de aceite de oliva Una pieza de fruta Comida Arroz a banda con rape y brócoli Una pieza de fruta Merienda Tortita de arroz integral con salmón ahumado Unos pocos frutos secos Cena Fajitas de trigo integral con pimiento rojo, verde, cebosa, pechuga de pozo y queso mozzarella light Sábado Desasuno Un vaso de leche degnatada o semidegnatada Cereales de arroz y trigo integral sin azúcar añadido Comida Hervido de patata, judías, atún y bebo cocido Una pieza de fruta Merienda Un sogur 0% azúcar, 0% grasas Unos pocos frutos secos Cena Ensalada de tomate, lechuga, maíz, queso fresco degnatado y pechuga de pozo Un poco pan integral Domingo Desasuno Tres grasetas de avena y pasas Un sogur natural degnatado Comida Ensalada con remolacha y pepino Lubina en salsa de almejas con una rebanada de pan integral Merienda Una ración de bizcocho integral Cena Hamburguesa vegetariana Natizas caseras Espero que este video te hace resultado de gran interés Como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal Para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática ¡Suscríbete al canal!